Hola gente de TikTok de YouTube ¿Cómo están? Espero que bien Otra vez un codrial saludo desde Argentina Vamos a grabar este Mario Ya que lo grabaron millones de personas Todos los youtubers ya lo grabaron Pero yo quería intentar grabarlo, no sé Para algo Esperen un poco No me interesa como sea Que no me interesa Ya sé, dice todo eso en inglés Ok Pero por no aburrirlo Voy a hacerlo Voy a intentar hacer cuatro estrellas Bueno, no sé Sí, cuatro estrellas Como sea Ok Voy a tener más cuidado Que no perder No sé Hay que tener cuidado Ahí está Vamos a ver Cuidado Por favor Vamos a golpear Arriba Voy a hacerle el de aquí Para poder llegar más rápido Vamos a intentarlo A veces me sale A veces me sale A la A la tercera No sé por qué A ver Vamos a hacer esto Hola Vamos a matarte Sí, como sea, pendejo Puedes moverte Eres muy lento Maldita sea Tortuga Bébete Tortuga Es muy lento Esta pendejada Saben que Jugar este juego Es Prustante Porque a veces No, solo con este A mí me aburre Porque es muy lento Ok, ya muérete Lo pongo a modo rápido Para no aburrirlos Y para no aburrirme No depende Depende si al que Quiere ver el video Gracias Estoy muy agradecido Vamos a hacer la carrera Con esta pendejada De tortuga Hola Hola, pendejo Como sea No me interesa Bueno, estupido Ya muérete Estupida, tortuga Ok Voy a intentar ganarle Pero No sé ese truco El que hice Cuando fui a lo de la bomba Hoy, cuidado Cuidado Que son tres Cuidado, pendejo Me voy aquí Aquí tengo que tener Más cuidado También Estoy grabando este Mario Porque no he recibido Comentarios De una persona Que me ha Me recomiendo un juego Por eso lo estoy grabando ¿La tortuga me va a descalificar Por hacer este truco? ¿Qué mierda? A ver Lo voy a hacer rápido, chicos ¿Sí? Esperen un poco Ya, apúrate Maldita sea Ah, no Miren Si pude hacer el truco Y no me descalifico Qué suerte Bueno, pendejo Ya está ¿Y ahora qué hago? ¿Tengo que seguir? Ah, bueno Voy a hablar con esta pendejada Como sea No me interesa Haz lo que quieras Bueno A ver, tener cuidado También me hacen Las ocho monedas rojas Espero no tardar tanto Bueno, no sé Bueno, no sé dónde están todas No sé si Pero no, cuánto voy a tardar Aquí está esta estrella Fácil Bueno, esto es fácil Las demás fueron difíciles Vamos a hacer esta Que es de las ocho monedas rojas Perdón, chicos Si a veces lo pongo rápido Es para que No se tarde en subir el video Porque puede pesar más Y no quiero Que pase eso Bueno Lo peor de todo Que yo ya vi Me di cuenta que los Que el juego Digo, el video Se ve borroso Porque la calidad Que me manda OBS Studio No sé por qué es tan horrible Será porque Esa es la configuración Que tengo de la computadora Me tendría que haber dado Mejor calidad Pero como la computadora es lenta Me da esta calidad Bueno Vamos a tener cuidado aquí Con esta cosa Sal, pendejo No me vas a matar Como sea No me interesa Ok Aquí hay una moneda roja Aquí hay otra No es fácil Porque jugar este juego Literalmente es fácil Bueno El primer nivel Después Se va convicando Ya saben Como todo juego Bueno Primero que nada No sé por qué grabo esto Si ya lo grabé Un montón de veces No sé por qué Mierda Antes no lo grababa Con mi voz Es muy raro Lo que hice Perdón Me caí Si un estúpido Lo lamento Ok chicos Vamos a ver No maldita sea No, no Me toquen Ahí está Ya chicos Qué suerte Pudimos terminar Oigan Quieren que lo sigan un poco Lo sigan un poco más Al juego Bueno Digo Lo sigo si quieren Lo sigo Está bien Un poco más Espero que el video No se haga tan largo Recuerden que si lo Pongo en modo rápido Es para Necesito Esto lo voy a poner rápido Perdón chicos A ver esta mierda Voy a hacer un truco Pero el truco No es tan fácil Tienes que saber hacerlo Pero a mí a veces Me cuesta Y pierdo Ok El truco Me salió Gracias a Dios Esta porquería Hay que matar A esta cosa Si pendejo Como sea Lo bueno que este No está lento En caer A ver Ok Otro más Vamos Ok pendejo Ya Dame la estrella Gracias Debo la estrella Vamos a la segunda Que es la de Ya saben cuál es Es la de La torre Una vez que derrotas A esa pendejada Sale la torre esa De porquería No No me acuerdo Como dice Ay Pensé que iba a perder No no pude hacerlo Qué mala suerte Ay no puedo Maldita sea Mario ¿Por qué eres tan lento? Ok Este 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 Y este Esto lo hago rápido Me gustaría hacer muchas cosas mal en el juego Voy a hacer hasta las 8 monedas rojas No se enojen amigos Si Si el video Está borroso Porque Como les dije Mi computadora es lenta No se enojen por favor Ay miren Lo pude hacer en la primera A veces me cuesta hacer Me cuesta hacer Esa Porque golpeo mucho Y me cuesta Bueno Pero esa yo ahora estoy teniendo suerte Más o menos Igual Bueno el video se va a poder ver No sé si lo va a ver alguien Si no lo ve nadie Es que mal A ver Maldita sea con esta pendejada Ok A ver Esta moneda roja Como sea A ver Bueno Le puse muy poca volumen Porque Youtube me puede dar El copyright Ya saben cual es El derecho de autor No me gusta que Y no me gusta que Youtube me haga eso Yo creo que Respetar a la comunidad De Youtube Porque Me da da problema En el futuro O no se Tengo miedo De que me limine la cuenta Y todo eso Ay no sé por qué Lo hice por aquí Si allá tenía Para hacer ese maldito truco Pero no importa chicos Voy a hacer un truco Que es que Mario caiga Pero en vez de golpearse Y sacarse vida Cae justo en estrella El problema es que No sé si me va a salir Si me sale en quemar Digo Si no me sale en quemar Voy a intentar hacerlo Por favor Por favor Por favor Oh Si me salió Bueno chicos Muchas gracias Y Espero que alguien Vea el video Y recuerden Que si Que si quieren Me pueden recomendar Un juego O el que sea No sé Juego de Que sea básico Que no sea tan pesado Porque la computadora No es tan rápido Como ya Ya estuve grabando Mario Kart Y Todo eso Y Digo solo Mario Kart Voy a empezar a grabar Como no es tan rápida La computadora Ya saben Bueno Se me cuidan Adiós